Bebé, quiero llamarte, como le digo al corazón, que se equivocó, que deje de latir por ti. Es que estoy borracho, 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 con botella en mano, no sé si te llamo, es que en verdad no puedo más, te tengo en mi mente, no te puedo borrar. Es que estoy borracho, 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 con botella en mano, no sé si te llamo, es que en verdad no puedo más, te tengo en mi mente, no te puedo borrar. Te amo, yo lo sé, regresa conmigo otra vez. Bebé, trato de no quererte, de mi corazón sacarte, no encuentro la salida, siempre te acepté. Dime, 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 cómo le hiciste para olvidarme, cómo le hago para no amarte, dime, por qué me siento así, si todo llega a su fin. Por fin, por fin comprendí, tú me haces feliz. Es que estoy borracho, 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 con botella en mano, no sé si te llamo, es que en verdad no puedo más, te tengo en mi mente, no te puedo borrar. Es que estoy borracho, 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 con botella en mano, no sé si te llamo, es que en verdad no puedo más, te tengo en mi mente, no te puedo borrar. Te amo, yo lo sé, regresa conmigo otra vez. Las horas pasan, pasan y solo pienso en ti, solo en ti, solo en ti. Las horas pasan, pasan y solo pienso en ti, solo en ti, solo en ti. Chabarabababag. Chabarabababab Chabarabababab And I Rewind Ra-ba-ba-ba-bam No te equivoques, papi. Ra-ba-ba-ba-bam Yeah Ja No te equivoques, papi.